Y en lo que va de este año, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán logró el aseguramiento de 655 rollos de madera en la entidad. Los decomisos fueron efectuados mediante labores que implementó el personal policía en zonas boscosas, municipios y localidades con mayor proporción del bosque. De enero a junio, 339 rollos de madera fueron asegurados en la capital michoacana, mientras que en las regiones de Zitácuaro, Zamora y Uruapan se recabaron 143, 148 y 25 rollos más respectivamente. Estas actividades se conformaron mediante patrullajes y recorridos a pie de reconocimiento en los sitios naturales, sobrevuelos y los filtros de revisión de unidades de carga de madera.